El pasado 1 de enero se incrementó el precio del combustible en 1.9%, quedando el costo por litro de gasolina magna en 13.57 pesos, mientras que la premium está en 14.38 pesos y el diésel se expende en 14.20. A pesar de que se había anunciado que era el único gasolinazo del año, el secretario de Hacienda y Crédito Público de México, Luis Videgaray Caso, no descartó un próximo incremento según medios nacionales. Al respecto, la ciudadanía externó su opinión, señalando que la gasolina sube de precio, mientras que los salarios no incrementan, situación que molesta a los usuarios. Porque el pueblo sigue igual, dicen que se va a acabar y con esto de la modernización que ya no va a subir la gasolina, ya no va a subir el gas, ya subió, el huevo se fue por las nubes, ya está bien arriba. Todo, todo y el sueldo sigue igual. Ya nomás nos dan a tole con el dedo porque es mentira que nos iban a hacer digitales los medidores, pero lo que se pagaba en dos meses, hoy se paga en un mes. O sea que nada más es pura mentira. Pero pues a ver hasta cuándo el pueblo despertamos. La gasolina siempre incrementa, ¿no? Cada mes los salarios siempre están por los suelos. Ya no decía el gobierno de Peña Nieto que no iba a subir ya la gasolina, ¿no? Y ya volvió a subir. No sé hasta dónde vayamos a llegar con este incremento que perjudica al Estado y al país, ¿no? Y sobre todo a los ciudadanos que usamos el combustible. No, pues qué mala onda. Apenas se nos alcanza y estar pagando, sí. Está muy caro, ¿no? Que nos afecta a todos porque tanto sube la gasolina, se sube el pasaje y ahí está el quejar de los pasajes, pues. Y a todos nos afecta. Con imágenes de José Antonio Reyes para MVM Televisión, informó Metzli Beltrán. Gracias por ver el video.